Ay no, es el chaval Hoy la vida se me está haciendo pedazos Y no le encuentro salida a este fracaso Que por culpa de mi ego con ella fui tan falso Me arrepiento por causarle tanto daño Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Es mejor que ya me muera que morir despacio Pero estoy vivo, puedo pararme, sé que puedo caminar Lo que me duele es que ella no me quiere hablar Cuanto he sufrido desde aquel día en que ella se marchó Quise morirme pero puse mi esperanza en Dios Aunque no vuelva Vuelve mi amor, que aquí está tu hombre El chaval Si supieras el vacío que ha dejado Y la pena que mi pecho ha soportado De seguro volvería a mi lado Me arrepiento por causarle tanto daño Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Es mejor que ya me muera que morir despacio Pero estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Lo que me duele es que ella no me quiere hablar Cuanto he sufrido desde aquel día en que ella se marchó Quise morirme pero puse mi esperanza en Dios Aunque no vuelva Pero estoy en un abismo, casi me lanzo 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 Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Y ahora estoy en un abismo, casi me lanzo Puse la esperanza en Dios, aunque no vuelva